Con la proximidad de las festividades de la Semana Mayor en Nariño, la Policía del Departamento despliega un amplio esquema de seguridad para propios y extraños, quienes ponen en marcha sus vacaciones y el plan de movilidad hacia diferentes partes de la región. Venimos articulando toda la oferta institucional en todas nuestras especialidades, también vamos a contar con un apoyo del nivel central de la Dirección de la Policía con alrededor de 600 uniformados que van a estar garantizando la seguridad de los centros religiosos y las vias del departamento. Total compromiso de la fuerza pública, nosotros estamos en capacidad de garantizar la seguridad de todos los visitantes y naturales del departamento. Para la ciudad de Pasto también se han creado planes especiales para acompañar las procesiones y lugares de peregrinos, como son la Cruz de San Fernando, la de Pinazaco y también los templos. El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento del plan especial de movilidad y seguridad de Semana Santa, el cual se denomina Juntos Construimos Convivencia y Seguridad. Tenemos un dispositivo especial solamente para la área metropolitana, 614 hombres, con un dispositivo especial en cada uno de los sitios donde más hay influencia público hay, no solamente en el acompañamiento de todos los feligreses, sino también a todo el tema del turismo y al tema de sectores estratégicos de la ciudad, como son las plazas de mercado y los hoteles donde también estaremos haciendo los trabajos especiales allí con nuestras diferentes especialidades. En esta Semana Santa se busca brindar una seguridad especial al comercio y al turismo, donde se espera la aglomeración de personas del centro del país y Ecuador.